Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Una señal cariñosa de Kan Yaman, la matrícula de su auto es especial para Demet. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Kan Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, dio una gran sorpresa al hacer un movimiento que sacudió al mundo de las revistas recientemente. El joven actor hizo que le hicieran la matrícula de su coche con las iniciales de su novia Demet. Este romántico gesto causó gran repercusión en las redes sociales y en las agendas de revistas. La relación de Kan Yaman con su novia Demet Özdemir estaba entre las parejas más populares de Turquía. Los gestos amorosos y las publicaciones mutuas de la pareja tuvieron amplio eco en las redes sociales. Sin embargo, Kan Yaman logró sorprender a todos al tener la matrícula de su auto escrita con las iniciales de Demet. Este romántico movimiento del joven actor recibió con gran emoción a sus seguidores y fans. Kan Yaman, que tenía escritas las iniciales de su novia Demet en la matrícula de su coche, demostró una vez más lo especial que es su relación con este gesto. El cambio de Kan Yaman de la matrícula de su coche por las iniciales de Demet se convirtió en un gran tema de conversación en el mundo de las revistas. Las especulaciones sobre la relación de pareja aumentaron con este romántico gesto y atrajo la curiosidad de los seguidores. Este gesto romántico del joven actor conmovió profundamente a Demet Özdemir. Özdemir vivió momentos emotivos con esta sorpresa especial de su novia, y su amor por Kan Yaman se vio reforzado una vez más. Cambiar la matrícula del coche de Kan Yaman demostró una vez más lo fuerte que era el vínculo en su relación. El hecho de que la pareja expresara su amor y devoción mutua con un gesto tan romántico fue muy apreciado por sus seguidores. En el mundo de las revistas, las razones por las que Kan Yaman cambió la matrícula de su coche por las iniciales de Demet se convirtieron en un tema de curiosidad. Mientras algunos pensaron que este gesto era solo un gesto romántico, otros afirmaron que se estaban preparando para dar pasos más serios en su relación. Este movimiento romántico de Kan Yaman generó gran interés en las redes sociales. Las fotos de la matrícula del coche del joven actor rápidamente se volvieron virales y fueron compartidas por miles de personas. Los seguidores agradecieron que la pareja expresara su admiración por su relación con gestos tan románticos. Se sabe que Demet Özdemir también estaba muy feliz con este romántico gesto. Özdemir, quien vivió momentos emotivos con esta sorpresa especial de su novia, expresó una vez más su amor por su novia con las publicaciones que compartió en su cuenta de redes sociales. El cambio de matrícula de su coche por parte de Kan Yaman parece marcar el inicio de una nueva era en la relación de pareja. Este romántico gesto reveló una vez más lo fuerte que es el amor y el compromiso de la pareja entre sí. Como resultado, el cambio de Kan Yaman de la matrícula de su automóvil por las iniciales de Demet creó una gran sorpresa y entusiasmo en el mundo de las revistas. Este romántico gesto volvió a dejar en evidencia lo especial que es la relación de pareja y fue muy apreciado por los seguidores. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Suscríbete al canal!